¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, eh! ¡Ahora sí! ¡Nuevo impulso al frente en Soriano! ¡Julio Guastavino, diputado! ¡21-99-808! La lista de Julio y el Cita Barolín. ¡Vení, vení con lo bueno! ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Vamos a hacerlo mejor! Los primeros proyectos son los que dije. En educación, el liceo, el jardín de infantes, la piscina pública, la agencia departamental de desarrollo para generar mejores inversiones. Queremos desde nuestra banca que sea una banca de la diputación para todos los sectores del Frente Amplio y para todos los sectores y partidos políticos de la sociedad. Yo estoy convencido que nos impone la reflexión a los que estamos circunstancialmente política de trabajar cada vez más juntos por el bien, en este caso, del Soriano. Por tanto, me voy a unir a los otros diputados de los otros partidos que sean electos para trabajar juntos. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, 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 eh!